¡Hola a todos! Bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo más información sobre una mochila que vamos a poder estar consiguiendo gratis. Esta mochila de aquí, las alas de gloria, que están muy guapas, pues está muy guapa esta mochila, pues os traigo más información de cómo conseguir esta mochila de forma gratis. Es gratis para todo el mundo. Así que si os interesa el vídeo, gente, quedadnos hasta el final. Como siempre os dejo el código de mi canal, res con dos s y por aquí, por si alguien quiere ayudarme y apoyarme un poquito a comprar cualquier cosita en la tienda. Y si el vídeo os ha gustado y la información que os voy a dejar, gente, os sirve de ayuda a dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno, chavales, pues hace poquito ya os subí un vídeo de cómo conseguir esta mochila, las alas de gloria. Ya os comenté que tendríamos que, bueno, apuntarnos en una página que pronto va a estar disponible, ¿vale? De momento, pues la página aún no se encuentra disponible, pero sí está de aquí, ¿vale? Ya os dejo el enlace, que de hecho ya os lo dejé la última vez, ¿vale? Es justo este enlace de aquí. Bueno, pues se ha filtrado la siguiente información y es que estas alas las podremos conseguir desde el 28 de marzo al 4 de abril, ¿vale? Tendremos un total, pues eso, de 7 días, una semana para conseguir estas alas. Y tendremos que estar jugando en esta isla, Space Base Battle Última, perdónme. Isla Space Battle Última. Aquí tenéis el código, ¿vale? Y ya de hecho podéis entrar y podéis inspeccionar un poquito lo que tenemos que estar, bueno, lo que hay, ¿no? Dentro de ese mapa. Y aquí dice, pues bueno, que tendremos que estar jugando en estos días para conseguir el cosmético totalmente gratis. De momento, pues aún no se sabe las misiones que tendremos que estar haciendo, ¿eh? Lo que sí ya os puedo decir es que, pues bueno, el enlace es este de aquí, os lo he dejado y que luego tendremos que entrar en este mapa. Vamos a comprobar a ver qué nos encontramos en este mapa para ver qué más o menos es lo que tendremos que hacer. A ver si funciona. Mira, pues funciona. Space Base Battle Última. Joder, no sé por qué me sale. Vamos a darle a público y a ver qué nos encontramos. Let's go. Bueno, pues estamos ya dentro del mapa, ¿eh? Parece ser que el mapa este es de estar eliminando a jugadores, chavales. Mapa simplemente de... Bueno, hay bots por aquí. Luego hay Peña Real. Así que supongo que tendremos que estar haciendo algo de capturando las banderas. Algunas de estas cositas. Así que tiene toda la pinta de ser algo así, ¿eh? Bueno, amigos, os lo recuerdo del 28 al 4... O sea, del 28 de marzo al 4 de abril, ¿eh? Tendréis para estar consiguiendo esto. No sé si nos tendremos que subir allí o hacer cositas. Pero bueno, ya veis cómo es el mapa. Así que nada, por aquí os dejo la información, chavales. Si os ha servido el video de ayuda y os ha gustado, dejad vuestros me gustas. Suscribiros al canal. Compartid el video. Activad la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Así que nada, un saludito. Nos vemos. Chao, chao.